A todos los que quieren que yo no esté en el teatro. ¡Te amo! ¿Tú quieres estar en tu obra de teatro? Hombre, claro, me gusta, hace mucho que no trabajo en el teatro. ¿Y te gusta tu obra de caperucita? Ay, me encanta. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué te gusta hacer, la abuelita? No, yo voy a ser abuelita. Bueno, sí, pero la abuelita va a ser caperucita. No, yo voy a ser caperucita.